Vamos a ver las simulaciones que han habido en general en los distintos medios de comunicación. Mañana durante el sorteo del Mundial Rusia 2018 que transmitirá en exclusiva latina, Perú sí o sí será puesto en un grupo donde tendrá que enfrentar a uno de los equipos más poderosos del mundo. Rusia, si bien no es una de las selecciones más fuertes del planeta, es el anfitrión de la Copa, o sea, el dueño de la fiesta y podría ser el primer rival de Perú. Nada menos que en la inauguración del Mundial, el 14 de junio del próximo año, los rusos los vimos en la última Copa Confederaciones que transmitió Latina, donde tuvieron una discreta participación y que de enfrentar a Perú cargarían con toda la presión de ganar en el partido inaugural. Otro posible rival de los peruanos en esta primera fase es nada más y nada menos que Portugal, la actual campeona de Europa, liderada por el astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Es decir, en el Mundial de Rusia 2018 podríamos ver al mudo Rodríguez, Aldo Corso o bloqueo Advíncula, peleando pelotas con el temible CR7. Otro rival que podría tener enfrente a Perú, y es que la selección con la que se nos está encuadrando últimamente, es nada menos que Alemania, la actual campeona del mundo y a la que recordamos por lo que hizo en el último Mundial, jugando en Brasil, donde humilló a los dueños de casa al meterles siete goles. Alemania, sí señor, Alemania, Alemania es el campeón del mundo, Alemania es el campeón del mundo, Alemania es el campeón del mundo, señoras y señores, y disfrutaste un maravilloso Mundial, plagado de goles, de emociones. En la última Copa Confederaciones usando un equipo alterno, Alemania rivalidó sus credenciales ganando el título. Los otros tres posibles rivales de Perú serían Francia, candidata seria al título, de la mano de sus goleadores, Antoine Griezmann y Paul Pogba. Bélgica, una selección que habitualmente participa en los Mundiales, y que si bien no es una potencia, ahora atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Charly que se da la vuelta, ahora sí se acerca al área, Charly que continúa, madre mía, Charly vaya jugador, le pega a Charly, Lukaku gol. Finalmente, el rival podría ser Polonia, un país al que enfrentamos en nuestra última participación en un Mundial. En España, 82, fuimos goleados por los polacos, que alcanzaron las semifinales de esa Copa de la mano de Lato. Grupo 1 contra la Pologne, la Pologne, que no ha ganado el pecado de la Copa 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 de la Copa, Lewandowski. Conocidos nuestros posibles rivales, ¿a quién prefiere usted? Yo tengo una curiosidad, Dottito, a ver, explíqueme. ¿Usted cree que podría haber mano negra en el sorteo? Porque no puede ser que justo todos los países, y es Pien, es Polo, latino, así, pongan a Perú con el que ninguno quiere que sería Alemania. ¿Hay la posibilidad de que exista cierto tipo de presión o algo similar? Bueno, siempre en este tipo, siempre han habido cosas que luego han dado que comentar, ¿no? Pero yo no creo que ahora haya... Vaya, vaya, vaya. Con la que va por fin. Que bueno, algo, no va a haber mano negra. Pero, 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 pero. Pero habló del extranjero, no habló del... Por ejemplo, aquí, cuando era presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Teófilo Salinas, tenía que sacar una bolita. Sí. Bolillas. Una bolilla. ¿Ya? Una bolilla. Bolilla, sí. Una bolilla. Bolita es lo que tenés. Que determinaba que Perú no, no, no iba a participar para obtener un título. Ya. Entonces, pusieron una bolilla heladita. ¿Heladita? Heladita. Ah, hay trampa. Por eso, pues, entonces, la chiquilla agarró, metió la mano, comenzó y agarró la bolilla heladita y se libró Perú. Vamos, vamos nosotros a ir haciendo nuestro propio sorteo y simulando también como el resto de países. ¿La querés heladita o calientita? Calientita mejor, así, con puro fuego. Primero, para empezar, en el grupo A necesariamente va a estar Rusia, sí o sí. Sí. Acá tenemos, por ser anfitrión. Las cabezas. Acá tenemos las cabezas. Listo, Calisto. Por favor. Las cabezas. Estamos haciendo una simulación. La. B. O ve bien, o ve bien. El grupo B. Brasil. 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 Brasil se va para el grupo B. Es una simulación. Brasil, rápidamente. México. Neymar. México en C. Rápidamente. Portugal, de Cristiano Ronaldo. De Ronaldo. Son las cabezas, son las cabezas. D. A, B, C. D, E. Ahora E. E. Argentina. Argentina, cabeza. Argentina. Se va Messi. Claro. Los buenos. Francia. 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 Alemania. Alemania. El venido a Alemania. De Cross. Alemania, el cross de Boyer. Y el último, Polonia. Polonia. Listo. Ya están las cabezas. No está el Aurich. No, no, no. El Aurich no. Ya está. Aquí ven esto. Repetimos. Grupo A, Rusia. Grupo B, Brasil. Grupo C, Bélgica. Grupo D, Portugal. Grupo E, Argentina. Grupo F, Francia. Grupo G, Alemania. Y Grupo H, Polonia. Listo, Calisto. Ahora sí. Dale. Tenés que sacar solamente del Bombo 2. Del Bombo 2. Solamente para ver con quién va cada uno. Del Bombo 2, uno para cada grupo. Ya. En el Bombo 2 está Perú. En el Bombo 2 está Perú. Sí. Acá está Perú. Acá está Perú. Rezao. Peladito, peladito. Hay que rezar, hay que rezar. Suiza. Suiza va con Rusia. Suiza con Rusia. Suiza va con Rusia. Seguimos con el Bombo 2. Colombia. Colombia va. Sí. No puede porque... Colombia está Brasil. No puede. Entonces lo regresamos. Claro, lo regresamos. Así es la... Así son los reglamentos. O sea, no estamos haciendo tráfico. No se puede... Las Comebol no se pueden juntar, ¿no es cierto? Listo. Entonces, Uruguay tampoco. Tampoco, tampoco. Estamos como sosos. Acá tres horas. Tú, Mané. Perú. Tampoco. Tampoco. Seguí moviéndome la bola. Pero 20 mil horas. México, ese sí. Mejor que sí. Con cacao. ¿Acá? No, acá. Acá, 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 perdón. Coloca bien la bola, Gigi. Perdón, 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 perdón. Gigi, acostumbrada a mover la bola. Miega acostumbrada. Dale, dale, dale. A ver. Colombia. Eso sí. Con Bélgica, sí, sí puede. Colombia con Bélgica. Con Portugal, Inglaterra, europeos, sí pueden. Sí pueden. Porque ellos son como 12. Claro. Por eso ellos sí pueden. Son más grandes. ¿Cómo me he aprendido de fútbol? España puede, como Argentina, sí puede. Sí, España, Europa, Sudamérica. Bueno, bueno. Perú. 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 Con Francia. Con Francia. Con Francia. ¿Ese es bueno o malo? ¿Ese es bueno o malo? ¿Tiene un equipazo? No, Francia es un equipazo, ha sido campeón mundial. ¿Y qué hacemos? Francia es uno de los equipos. Podemos pasarlo para Polonia, porque nos ha chocado. Vayamos analizando qué pasa si a Perú nos toca con Francia. ¿Qué pasa? Bueno, si nos toca con Francia, nosotros ya hemos hecho partidos importantes. Conocemos, acá se ve el fútbol francés, el PSG, se ve el Ayo, se ve... La calle Francia. La calle Francia. Entonces Corzo puede marcar a Griezmann. ¿Y qué pasaría? A Mbappé, no tenemos, no tenemos... Imagínate, Mbappé se va a enfrentar a Jotung. Pero esos no son unos cracks, tontitos. ¿Qué pasa si nos toca Francia? Estamos muertos. Raúl Rodríguez con un Pocuán, igualito, al mismo tamaño. Es que Francia, Francia, Francia es uno de los países que está sindicado como para campeonar. Favorito, bueno, vamos a continuar. A ver, Uruguay, Uruguay con Alemania sí puede... Lo ha sacado. Ah, no, perdón. Perú, por favor, Perú. Y con Polonia va Croacia, sí pueden... Ahí está, listo. Chao, bombo vos, para no enredar a la gente. Me gusta la tarde. Tercer bombo. Tercer bombo. ¿Y por qué bombo, ah? ¿Por qué se llama bombo? Porque es un grupo de... Grupo A va Rusia-Suiza, Grupo B Brasil-México, Grupo C México-Colombia, Grupo D Portugal-Ingleterra, Grupo E Argentina-España, Grupo F Francia-Perú, Grupo G Alemania-Uruguay, Grupo H Polonia-Croacia. Croacia, qué lindo. Puedo hacer eso como que... Ya me ya, ya me ya. Yo te veo vendiendo ya... Yo soy una vendedora. Yo soy una vendida. Vendida. Una bandida vendida. Más que vendedora regalada. Ahí está. Islandia. Rusia-Suiza-Islandia. Ese está fácil, ¿ah? ¿No? No me interesa ese grupo. ¿Pueden ir tres europeos? Sí. ¿Ah? No pueden, lo regreso. Ya estamos jugando. Pero Islandia... Islandia. 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 Bueno. Islandia puede ser. La revelación. Bueno, muerta. Egipto. Egipto, sí. Del Cairo, África. Cairo. ¿Entendés? ¿Entendés? Dinamarca. Dinamarca, sí, por acá. No, acá, acá, acá. Dinamarca, el Grupo B. Entonces está Dinamarca, Brasil-México-Dinamarca. Suecia. Suecia. Oye, que sacó... Suecia fue quien sacó Italia. Claro, sacó Italia. Suecia. Ahí juega Zlatan. Islandia. Islandia. Portugal, Inglaterra, Islandia, ¿puede ser? No puede ser. ¿Puede ser o no? No. Meteme la bola. Sacame otra. Irán. Irán, sí, ¿no? Irán, sí. Ay, Irán. Bueno, no sé por qué Irán. Irán, Irán. No sé por qué Irán, pero... Son malos de Irán. Irán, regresan rápido. ¿Sí? Me muero. Senegal. Senegal, sí. Si puede, acá la gente me está soplando. No sé por qué. Argentina, España. A ver, acá, Túnez. Túnez, Marte, mira, lo que sea. Este para Perú ya le tocó Perú. Alemania y Uruguay. Ahí está, Costa Rica. ¡Sí! Islandia con Polonia. ¿Otra vez Islandia? ¿Cuántos Islandias hay? No. Ay, ay, ay. Que no, no. Ya está, Pombo 3. Ya está. A ver, vamos analizando qué va pasando con Perú hasta ahora. A ver. ¿Qué es? El grupo F, Francia, Perú, Túnez. Don Tito Navarro, sus opiniones. Francia, Perú, Túnez. Para mí sería el que pase, ¿no? No, ¿qué te parece? ¿Qué me parece? Bueno, en ese sentido... ¿Eso tendríamos suerte o no? Tendríamos. Tendríamos suerte. Yo creo que... Túnez tendríamos un poco... Pero usted sabe... A ver, a ver, para empezar. ¿Ustedes saben del equipo de fútbol de Túnez? ¿Verdad que ya los han analizado? Sí, sabemos. A Túnez le vamos a meter tres goles y a Francia dos. Ah, Francia dos. Dos a uno y con Túnez tres a cero. Sí, estamos así. No, no. Ah, dos europeos en un grupo. ¿En cuál tenemos tres? ¿Cuál? ¿Cuál? Costa Rica, Uruguay, Alemania, ¿no? Ah, Islanta, lo regreso. ¿Lo cambio con qué? Costa Rica. Costa Rica, así. Ya está, ahora sí. ¿Te gusta de Costa Rica, sí, no? Articla todo de Costa Rica, está bien. Ya. Continuamos por el bombo cuatro y terminamos de armar. ¿Australia puede ir en el grupo A? ¿Suiza, Rusia, Australia, Egipto? No me interesa ese grupo. A ver, hable fuerte. Nigeria. Nigeria. Brasil, México, Dinamarca, Nigeria. Está bien. Dale. Tomale foto, eh. Arabia Saudita. Eh, espera, espera, espera. Arabia Saudita, ¿está bien? Dinamarca, ahí está, Dinamarca, Arabia Saudita, México. Japón. Esperá, espera ahí, un ratito, espera, espera. ¿Está bien ahí? ¿Estamos viendo cómo? ¿Estamos bien? ¿Crees que está mal? Sí. ¿Cuál está mal? Nigeria no puede estar dos africanos. ¿Egipto, Nigeria no puede estar? No, Nigeria, regresa a Nigeria. ¿Y qué, por qué lo cambio? Regresa a todos los últimos. Australia. No, regresalo al bombo. Pero un ratito, Egipto no está con Nigeria, Egipto está acá con Australia, Suiza y Rusia. Ahí se han equivocado, pues. Pantalla. La pantalla está mal. Pantalla. Nosotros estamos bien. Ya, seguimos. Marruecos. Ahí viene el último de la elección. Al último de Perú es Panamá. Panamá, está bien. Está bien, ganamos. Pasamos. Ya, vamos a la siguiente fase. Ya, olvidate. Espérate. Pasamos a la siguiente fase. Serbia no puede. Esperá, espera, espera. ¿Marruecos no puede con Senegal? Ya, cambia, cambia. Pero qué, qué enredo, ¿ah? Ya, entonces le pongamos a Serbia. O tampoco se puede. Ya, y Marruecos lo ponemos acá. Alemania, Islandia, Marruecos, Uruguay. Ya, y el último. Corea. Corea. Listo. Corea. Analizamos. ¿Cuál es el más difícil de acá? Mira, me ha provocado comprar dos docenas de huevos para... Son huevos de corral, por qué caso. Son huevos de corral. El primer grupo, ¿cuál queda? El primer grupo entre Rusia, Suiza, Egipto, Australia. Es un equipo, es un grupo parejo. Sí, sí. Un equipo parejo, un equipo que... Que no revierte mucha, mucha... Rusia, por ser... ¿Cuál dos por grupo, no? Por ser local, puede ser... Para mí puede ser Suiza con Rusia. ¿Para usted? Para mí puede ser Suiza... Rusia no. No, el otro... No, Suiza... Egipto, Australia. Rusia, Suiza. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? A mí. Yo soy... Egipto se va, ¿no? Egipto se va. Ya, se va Egipto. Claro. Rusia, Suiza o Australia, ¿quién va? ¿Quién se va? Yo, tú, vos qué decís, también tenés opinión. No, pero yo no sé mucho de fútbol. No, pero entre los tres. Yo digo que se va Rusia. Rusia. ¿Rusia se va? Sí. Bueno. Ya, gané. Ya, ahí está. Agarren las bolas. Listo. Brasil, México, Dinamarca, Nigeria. Brasil y México. Brasil y México, ¿qué? Brasil y México, ¿de acuerdo? Claro, Brasil y México. No, de acuerdo. Brasil y México. Bélgica, Colombia, Suecia y Arabia Saudita. Yo pienso que Colombia y Suecia. Ah, sí, sobre Bélgica, pero los belgas... Pero me estás preguntando a mí, Totoro. Perdón, perdón, perdón. Don Tito, usted... Dime, de los cuatro... Bélgica, Colombia, Suecia y Arabia Saudita. Colombia y Suecia. Lo mismo. Ah, lo dos. Sos un copión. Se va a Bélgica y se va a Arabia Saudita. Así es. Los chaparritos, Arabia Saudita y los chaparritos. Exacto. Ahí está. Portugal, Inglaterra, Irán y Japón. Eso está terrible. Damasil, Portugal, Inglaterra. No, no, Inglaterra, Japón. Portugal, Inglaterra. No, los japoneses pasan. Sí. Los japoneses no saben. Entonces yo estoy mal. Yo creo que Japón se queda... Irán, Irán. No, no, pero vamos con Japón, Inglaterra. Ya, ¿quién? Japón con Inglaterra, para mí. Para ti, Japón con Inglaterra. Para ti, yo, Tito. También, también, Japón, Inglaterra. ¿Se va a Portugal? Sí, se va a Portugal. Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Está Portugal, ¿no? Está Portugal. Inglaterra, Portugal, para mí. Yo también digo eso. Inglaterra, Portugal, para mí. Ganamos, ¿no? Dos contra uno. Sí, ganamos dos contra uno. Nosotros se va más que Gareca, a veces. Irán y Japón se van. Todos tus artefactos son japoneses. ¿Sí? Claro. ¿No son made in Corea? Argentina, España, Senegal y Serbia. ¿Quiénes se van? España, Argentina. España se queda. Se queda, perdón. España, Argentina. Chao, Senegal. Chao, Serbia. Bye, bye. Ahí está. Ahora sí. Pero, por favor, objetivos. Objetivos. Francia, Perú, Túnez y Panamá. Ojalá que nos toque ese grupo. Ahora que te estoy viendo, creo que tú vas a reemplazar a Guerrero. Tienes unas piernas como para voltear. Ahí está oreja. ¡Orejas! Ahí está oreja. Abraza tu pupilo. Abraza tu pupilo, Gareca. ¿Cómo estás, profe? Unir a las... Qué lindo, mi orejita. Eres tan humilde y la gente te quiere. Claro que sí. Bueno, profe, encantado de estar acá, profe, muchas gracias. ¿Me escuchás? ¿Ah? ¿Me escuchás? Pues por este lado, creo. ¡Pura oreja! Bueno. Profe, no es posible que empecemos con Francia. Pero no es queja, esa sí es el sorteo. No, es que Francia, mira, nosotros podemos competir en comida con Francia, pero en el fútbol no. Pero la comida francesa es muy buena también. Tenés que hablar con el psicólogo, ¿eh? Profe, mira, ¿sabes qué tanto he estado practicando si hablaba francés? Ya. Me fui a un restaurante francés. Ah, mira ahí. Llamé al mozo, Moseté, y vino el mozo. Tráeme un caucoceté y una chicharmoseté. Está bien. Me trajo. Ya. Entonces yo contento, le digo, Moseté, tráeme la cuenteceté. Me trajo la cuenta. Ya. Está bien. Y le dije, Moseté, qué fácil hablar el francés. Y el mozo me dijo, si no sabes hablar de verdad, si yo no fuese peruano, esto te muere de hambre. Espera. Pero ¿para qué tenés que hablar al francés? Tenés que hablar ruso, porque no vamos a ir a Rusia. No, no vamos a ir a Francia. ¿Y tú, vale, que hayas aprendido el ruso? No, no, todavía. ¿No? ¿Pero qué será? Sí es dat, nada más. Yo ya estás como Jesús del Zamora. Me haces que, ¿qué más? Da. ¿Y qué más? Da. ¿Qué más has aprendido? Da, da. ¿Da, da? Da, da. No, da, da, es un local ahí en Barranco. Pero dice que Tito ya no da. Es pasiva, es pasiva. ¿Cómo que es pasiva? O es activa. ¿Es pasiva o es activa? Dice Tito. ¿Es activa? ¿Pero cómo ha dicho Tito? No. No. Él es el es pasivo, más bien. Él sabe, él sabe. Yo soy un... ¿Es pasiva o es activa? Activa. Dios. Bueno, pero escúcheme. Tito, Tito en ruso es Karatowska. Perú, Francia, Túnez, Panamá. No se hagan los locos. ¿Quiénes quedan siendo objetivos? Habla bien, eh. Para mí ese grupo está muy fácil, ¿eh? Ya. Francia, naturalmente que Francia es el capo. Ya. Ok, ahora hay que buscar entre los tres. ¿Cómo vas a buscar entre los tres? O sea, estamos a nivel de Túnez y Panamá. Estamos a nivel de Túnez y Panamá. Así que tú me vas a obligar a mí. Es que él siempre anda buscando la bolita. Tú me vas a obligar a mí que yo escoja. No se pelee. Ya, te voy a dar gusto. Te voy a dar gusto, Perú. ¿Eh? Pidió Perú, Tito de ruso. Por favor, música, diga. Pidió Perú. Pidió Perú. Por fin dijo algo positivo. Espera, analicemos, analicemos. Está Francia, ¿no es cierto? Francia y Perú. Se va Túnez y Panamá. Me imagina. Se va Túnez y Panamá. Pero, espera, a Panamá le vamos a vender cuatro a uno. Oreja, tenés que hacer dos goles frente a Panamá. Ya, profe. Tú que para ayer no traes ropa a Panamá. Yo puedo. Que llevas chicas a Panamá. No, no, profe. Ah, no. Bueno, Alemania, Uruguay, Islandia y Maruecos. No me interesa, ya ganó Perú. Ah, no. No, todavía. Alemania. Se queda Alemania. Alemania, ¿qué más? Uruguay, Maruecos, Islandia. Uruguay y Alemania. Alemania, chao. Todos los de Comebol, todos los sudamericanos están queriendo pasar. El último, perdón. Polonia, Croacia, Costa Rica y Corea del Sur. ¿Dónde está Chile? ¿Quién? Chile. Chile está bien. Chile está al sur. Chile está al sur. Frontera, frontera. Polonia, Croacia, Costa Rica y Corea del Sur. Cualquiera. No, como, ahí pasa. Costa Rica. Se queda. Costa Rica se queda. Y ahí uno más. Polonia no va a ser. ¿Cosa que Polonia? No, Polonia. Polonia, Polonia. 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 Polonia o Perfumia. Así queda entonces. Listo. Muy bien. Listo. O sea que todas las cabezas quedan. Todas las cabezas. De una cabeza se va. No, pues las cabezas no se pueden ir. Ah, Rusia se puede. Rusia, Rusia. No, y este también de acá ya no sé cuál era. Del grupo C. ¿Cuál era el grupo C que se fue? No me acuerdo. ¿Quién estaba en el C? Que lo han sacado. Colombia. ¿Cuál era? No nos acordamos. Colombia. Ya, ¿así está bonito? Ahí está más o menos. Oye, ¿y qué pasa luego de que quedan dos? Polonia también tiene que. Bélgica. Yo digo que Bélgica, no. Ustedes lo han sacado, pero ustedes son los que saben de fútbol. Bueno, a ti te gustan las bélgicanas y las bélgicas. La bélgica. A ti te gusta la bélgica. A ti te gusta la bélgica. Ay, a ti te gusta la bélgica. Y la bélgica. No, pero Bélgica no es un equipo fuerte. Sí es equipo fuerte. A ver, la gente que sabe de fútbol. Es que. Yo también. Es que entendés que en el mundial todos los equipos son fuertes. No, pero Bélgica. Más fuerte que Bélgica eres tú. Ah, sumado. Pará, pará. Yo digo jale con los futbolistas, ¿ah? ¿Qué pasa? Yo también puedo jugar como guerrero. Si no va guerrero, que me lleven a mí. Tremenda. Por favor, déjame. No, no, no. Tranquilo. Soy el profesor. No, no. Tranquilo. El profesor. Están tomadas. ¿Cómo a ti? No, soy el profesor. ¿Y de ahí qué viene? Yo ya no sé qué pasa. Ya están dos. ¿Y de ahí qué pasa? Ahí viene una pausa y volvemos. Un comercial. ¿Qué pasa con los octavos de final, Don Tito? ¿Usted que sabe fútbol? Yo creo que Polonia también. Tú que tienes como 80 mundiales encima. A Polonia lo sacan. Pero no, todos los mundiales son distintos. Lo puedo poner apostado, ¿no? Uno sabe que los mundiales son totalmente distintos. Los equipos cambian, salen nueve jugadores de fútbol y entonces uno no sabe en este momento cómo está. Pero escúchame una cosa. Una vez que quedan esos dos, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué sigue? ¿Cómo se hace? ¿O ninguno de los tres sabe? No, sigue la gente gastando plata, mirando latinas, viendo el mundial. Seguimos vendiendo camisetas en gamarra. Inaugurando canchitas ahí en Chiclayo, déjame decir mi cherry. El tiquitiqui gol, el 10 de diciembre, domingo 10, con los Amaya Hermanos, con Shirley Cherry, con el gran capitán Héctor Chumbitaz, estaremos inaugurando una cachita ahí en la carretera Monsefucha-Cupé, alto kilómetro. ¿Pero por qué haces el cherry? ¿Ya te vas a dar el que estás ocupado? No, lo que pasa es que estamos creando escuelas de fútbol. Ah, ok, ok. Bravo, bravo. ¿No me van a decir qué viene después de esto? Después de esto, después de esto viene otro sorteo. Después viene otro cherry. ¿Viene otro sorteo? ¿Otro sorteo? Claro, viene otro sorteo para ver quién se choca con quién. ¿Hay más sorteos? Claro. Pero de los que han salido... Sí. Después de esto viene otro cherry. ¿De qué cherry? En la primera semana de diciembre se está inaugurando el restaurante La Panca en La Molina y en Plaza Norte. Ya, pero el fútbol ahorita es lo importante. A ver, ya, ¿ahora qué pasa? Ahí está. Se secó el petróleo. Ah, ya, ya. ¿Qué pasa con eso ahora? Todos se mezclan. ¿Otra vez? Ah, se chocolatea de nuevo. Claro, porque se están a octavos, ¿sí o no? Se salieron los pescaditos. Pero no puede ser que el productor sea el que sepa y ustedes no, que son los profesionales. Está en tras octavos, pues. Ya, y ahora... Ahí se mezclan todos contra todos. Ya, primer partido. ¿Quiénes van al primer partido? A ver. Listo. Va Portugal, de Cristiano Ronaldo. ¿Contra quién, galera? Acá sí se pueden enfrentar europeos contra sudamericanos. Acá sí todos contra todos. Contra todos. ¿Quién es? Colombia. Uy, qué lindo partido. No me lo pierdo. Portugal, Colombia, Don Tito, ¿qué opina? Portugal. No, esperá, esperá. ¿Acá no? ¿Acá no? ¿Inglaterra, con quién? Saca uno, saca uno. Saca una bola. Agarrame la bola. Listo, a ver. Ahí está la bola. Dice Uruguay con Inglaterra. Uruguay con Inglaterra. Está bueno ese partido, ¿eh? Otro, 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 rápidamente. Brasil. Caracho, nuestro simulacro está buenazo, ¿eh? Brasil con Costa Rica. Qué suerte tiene Brasil. Brasil, suerte de campeón, Brasil, suerte de campeón. A ver, a ver. A ver, profe, usted... Perú. Perú, uy, con Calva, con Calva. Tranquilo, tranquilo. Que saque Don Tito, que saque Don Tito. Chocolate, chocolate. Agarrá la pelotita fría. A ver. Agarrá la fría, la fría, ahí está la fría. Con Suiza. Está bien. Bien, aplauso. Perú, con Suiza. ¡Gracias, Maxi! ¡Gracias, Maxi! ¡Gracias, Maxi! Perú, con Suiza. Escuchate lo que dijo. ¿Qué? Sacada la pelotita helada. No, ese es trampa, ese es trampa. Sigamos rápidamente. El hombre ya te agarra todo frío. España, ¿con quién, Gareca? Vamos a ver. España, con... Suecia. Suecia. España. Está bien. Vamos a ver ahí. Orejitas. Francia. A ver, ¿con quién, con quién? Sacá orejas. Otro. Escuchame. Con Argentina. Francia con Argentina. Eso está fuerte, ¿ah? Francia con Argentina. Francia con Argentina está fuerte. Buen partido. Caracho. Siga, siga, siga. Solamente se verá por qué canal, por qué canal. Porque por Latina. Obvio. Alemania. ¿Con quién Alemania? Alemania con los Caimanes de Eten. No, con Polonia. Con Polonia, Alemania, ¿no? Australia. ¿Con? Australia con Disneylandia. A ver. No, con México. Con México. Ahí está. Ya, rápidamente. Portugal, Colombia. ¿Quién gana? Portugal, Colombia. Portugal. Ya, Colombia se va. Está bien. Se va a Colombia. Ya. Chao. Inglaterra, Uruguay. Inglaterra, Uruguay. Inglaterra. Inglaterra. Unanimidad. Chao, Uruguay. Chao, Uruguay. Ay, Sudamérica. Está acá llegado. Brasil, Costa Rica. Brasil. Brasil. Chao, Costa Rica. Costa Rica, boludo. Perú, Suiza. Perú, Suiza. Perú. 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 Perú, Suiza. Perú. 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 España, Suecia. España, España. Chao, Suecia. Están quedando los campeones mundiales, nada más. Francia, Argentina. Francia. Francia, Argentina. Francia, Argentina. ¿La que dice el público? Empates, empates. Francia. ¿Cómo que empates? Pásan los dos, pasan los dos. ¿Se puede? Ya, ya que pasan los dos. Argentina. Argentina. Argentina, ¿usted? Argentina. Francia. Francia, ¿qué hago? Francia. Argentina. Tú decides. Yo digo Argentina. Ya, entonces. Se va Francia. Chao, Francia. Bueno. Latinos. Alemania, Polonia. Alemania, Alemania. Alemania, Alemania. Sonado, ¿no? Todos, unanimidad. Australia, México. 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 Australia, México. 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 México, aviación, aviación, aviación. México, aviación, aviación. Rápido, nuevamente. Listo, otro. Ay, 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 rápidamente. Este es la suerte de Perú. Pero este es su... Vamos. Según... ¿Cómo se llama esta? Esto se llama... ¿Pero qué se llama cuarto de final? ¿Para qué existe usted si estos lo van a hacer al sorteo? Está pegado. ¿Qué tal sorteo? ¿Por qué gana tanta plata usted si esto es al sorteo? Saca uno, ya. Chao, Chris. Ya, listo. Este, Perú. 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 ¿Con quién? Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. ¿Perú con quién? Cuérete. Agarrámela. Con España. Con España. Está bien. Si quieren jugar. Está bien. Vamos a jugar un amistoso con ellos. Está bien. Vamos a jugar un amistoso con ellos antes de ir al Mundial. ¿Ah, sí? Claro, entonces ya... ¿Es verdad o te estás diciendo? Es verdad. Sí, es verdad. Vamos a jugar un amistoso con ellos. Bueno, ustedes vamos a conocer al equipo. Vamos a conocer al equipo. Vamos a saber de qué pie cogeron. Es el amistoso, nos vamos a dejar ganar para ganar en el Mundial. Genial. Esa es la actitud, pero no digas, pues ganas. No, bueno, no. Oye, Gigi. ¿Qué? ¿Cómo vamos con el rating? ¡Arriba! ¡Arriba! Listo. Inglaterra. ¿Con quién, Inglaterra? Con Portugal. ¡Ay! Listo, otro. Argentina. ¿Con quién? Con esto. A ver, ¿con quién? Con Brasil. ¡Wow! Eso sí se puede, ¿no? Ya. Sí. Queda dos. México con... Alemania. Alemania. Listo, ya. Ya. Entre Perú y España. Sean objetivos. Dejámosle, dejámosle. Pero un ratito, ¿cómo se llama esto? Cuarto de final. Cuarto de final. Ya. Cuarto de final. Calma, calma todos. ¿Cuál vamos a terminar en el cuarto? ¡Voy! ¡Voy! No, no, no. Cuarto de final. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No está yendo Jordi. Disciplina. Disciplina, disciplina. Disciplina. Perú-España. Pero España. ¿El que habla español? Perú-España, el que habla español. Pero España. Perú, no soy... Cortito. Ay, perdón, perdón. Yo soy argentino. ¿Ya no volaron a Argentina? No, tranquilo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Perú-España. España se va. España se va. No, sea objetivo. Sé que... Sé objetivo. No, no, no. Para mí, el que se va es Perú. Es Perú. No, no, no. Para ti, Careca. Sí, señor. Por eso mejor dejemos lo último. ¿Por qué no se va usted? Ya, no, sí. A lo último. Tiene razón. Tiene razón, Careca. Si da con todo acá el seta. Ya, Inglaterra, Portugal. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Hay un empate. No, pero no puede haber empate. Pero no se puede, puede. ¿Tú crees que estás en el porvenir? Pero he dicho puede. Puede en sentido simular. Ya. ¿Qué más es que te no domino el castellano? Ya. Inglaterra o Portugal. Inglaterra. Inglaterra. Yo, Portugal. Tú. Portugal. Yo, yo, yo voy por Tommy, Portugal. Otra vez. ¿Quién dijo? Inglaterra. Inglaterra. ¿Usted? Yo dije Tommy, Portugal. Portugal. ¿Tú también Portugal? Portugal. Yo también creo que Portugal, ¿ah? Ya. ¿Por dónde querés? ¿Por Portugal o por Inglaterra? Portugal. No está queriendo. Uy, ya. Atención a todos, ¿ah? Esto también es importante. Argentina, Brasil. Alar. Argentina, Brasil, pero sean objetivos, ¿ah? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís? Yo creo que Brasil. Brasil. La verdad. Creo que Brasil. Si la Argentina, pero creo que Brasil. Tú amás, Argentina. Te gusta tu chorizo, te gusta tu bife. Te gusta el bife, el lomo. El lomo. El lomo. ¿Cómo usted tiene que ir por Argentina? Pero yo soy objetiva. Brasil o Argentina. Yo digo Argentina. Brasil. Brasil. Yo también Brasil. Tú. Yo. Brasil. Brasil. Oye, ¿qué tenés? Yo te voy a llamar. Chao, Argentina. Mayoría. A ver. México, Alemania. 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 Alemania, Alemania, unanimidad. Me muero. Ya va llegando nuestro... Ya jugamos el 1-2. Perú, España. Hay que... Miren. Jugamos un triangular. Miren, miren, miren. Perú, España. ¿Cómo ha quedado España en Europa? ¿Cómo ha quedado? Ganó Cataluña. No, pues... Mirá. Acá jugamos un doblete y dejamos a Perú afuera del ganador. Ya, hay que ser justo. Dos y hacemos sorteo y este pasa directo a la final. Hay que ser justos. No, no, no. ¿Verdad? No, no. ¿Cómo va a ser Perú? ¿Quién dice Perú, España? ¿Qué dice la gente? Perú llega. Perú se va. Se va Perú. Perú, Perú hasta el último. Se va Perú. No, no. Ay, ay. No, recogé de nuevo, recogé de nuevo la otra bolita, por favor, recogé. Ya no me voy a agachar porque estoy en short. Ay, yo no me voy a agachar. Ya, entonces acá... Entonces aquí se va Perú-España. Acá vamos a hacer el sorteo, por favor. Ya, Perú. Ya. ¿Perú o España? España se va. ¿La dejamos a Perú? Dejamos a Perú. Vamos a soñar. Dejemos a Perú. No vale. Borras para Perú, DJ, música para Perú. ¿Cómo va a decir el productor ya que importa? No, pues estamos... Eh. Dale, todas las bolas, todas las bolas. Todas las bolas. Esperá, cinco. ¿Cuántos sacos? Eso. Ya. Ha pedido el público allí, el chocolatea. Ya. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Tito, ven. Guarda. Tito, vení a mover. Guarda. Saca, Tito, la bola. Saca, Tito, la bola. Saca, Tito. Tito, agachate un poquito. Sacá la bola, sacá la bola. Sacá, Tito. Tito, sacá la bola. Sacá la bola, Tito. Saca la bola. Vení, dame. Atención, espera, espera, espera. ¿Quién? Portugal. Portugal frente. Sigue, Tommy, sigue, Tommy. Portugal frente. Acá, Portugal acá. ¿Con quién? Yo sigo con mi selección. Portugal con Perú. Estoy bien. Música, diga, y música. Yo pienso, yo pienso, mi amor, la final va a ser Alemania-Perú. Saca, Gareca. Saca, Gareca. Sacó. Alemania. Alemania con la última. Brasil. Brasil. Uy. Uy, calma, calma. Calma. Estamos bien, estamos bien. Calma, calma, calma. Estamos bien. Tranquilidad. Estamos bien. Calma, ¿quién gana? Portugal o Perú. Estamos bien, este me gusta. Estoy agitada, estoy agitada. Hasta aquí, yo le había prometido a Oviedo llegar hasta aquí. Ya. Ya, de acá, de acá no sé lo que pasa. De acá, mira, la bruja de Panamá, Cristian Roda, este, ¿cómo se llama este brasilero? Santos. Agataliz. Dos Santos Agataliz, ya. Raspadito, raspadito. Ahí ya. Ya, vamos primero. Brasil-Alemania. A ver, vamos a dejar el final Perú. Mi contrato fue hasta ahí. Brasil-Alemania. Bravísimo, bravísimo. Ya. Brasil-Alemania. Bravísimo. No, pero Brasil, yo me quedo con Brasil. Perú, careca. Yo, por darle la contra a este señor, Alemania. Tú. Brasil. Vamos a darle la contra también a Alemania. Yo, Brasil. ¿Qué hacemos, Renzo? Dos a Brasil y dos a Alemania. ¿Qué? ¿Qué nos pasa? Brasil, ¿qué dice el público? Brasil. ¿Qué nos escribe el público? Dale. Eso. Vamos, 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 vamos. Brasil. ¡Balentito! ¡Ya, Brasil! Se va, se va, se va a Alemania. Chao. Va, Brasil. Ahora sí. Portugal-Perú. Eh, espera, espera. ¿Qué? Yo, pasame, pasame la bolilla de Brasil. Ya se fue Brasil. Acordate que el mundial anterior, el 7 a 1. El 7 a 1, ¿te acordás que Alemania le metió 7 goles a Brasil? Se volverían a encontrar. Esto sería una revancha. Nadie se acuerda ya, profe, de eso. Ya, Brasil ya quedó. Portugal-Perú. No nos acordamos quién fue nuestro presidente. Sigue el sueño. Perú-Brasil. Listo. Perú-Brasil. A ver, venga acá. Un mano a mano. Chao. Chao. Vamos a hacer porras a Perú, música peruana. Venga, chicos. Perú-Brasil. Vamos. ¡Faldo! Acá atrás. ¡Bendito! ¡Bendito! A ver, Tito. ¡Atrás! Abajo, abajo, abajo. ¡Bendito! 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 ¿Qué dice el público? Perú. ¿Qué dice el público? Yo, yo ya llegué hasta Perú-Portugal. Y aquí ya no sé quién gana. Brasil o Perú. Ya, al azar. Al azar. Ya, vénse. Ya. Ya le hemos ganado con mano de Ruidias. Escoge. Orejas. ¿Cuál de las cuatro? Al ganador. ¿Cuál? Escoge el ganador. Acá está. Brasil. ¡Apanado! 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 Bueno, 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 bueno. Oye, me ha agotado, ¿ah? Vamos a tranquilizarnos. Ya no se habían pagado. Vamos a tranquilizarnos. Venga, con que. Vengan, amigos. Vamos a tranquilizarnos y vamos a hablar. Pero no está malo lo que hemos hecho. Nosotros hemos ido objetivamente. Sobre todo. Dentro de la lógica que... No te escuchas. No te escuchas. Dentro de la lógica que no hay en el fútbol. Hemos llegado hasta una instancia importante, descartando lo que podría ser que se vayan en el Mundial. Ya. Hemos llegado hasta esa instancia. Y yo agradezco a toda la afición peruana que nos ha acompañado hasta la final del Mundial. Y agradezco a este canal que ha seguido y que va a seguir las transmisiones de este magno evento. Rusia. Y estoy seguro de que... No llores, Gareca. Profe, tranquilo. Gareca, tranquilo. Es que siempre... Tranquilo, tranquilo. Gareca, presenta la nota. Presenta la nota, Gareca. Veamos ahora las mascotas del Mundial a lo largo de su historia. Vamos a verla. Línea general. Ves, gareca, muchas gracias a mí.